De las pocas, pocas personas que escriben sus metas, se dice que el 25% las abandonan en enero, ya para la fecha de hoy. Y el 60%, más de la mitad, para julio. Vas adiestrando a tu subconsciente para que trabaje a tu favor y no en contra tuyo. Así que escribir tus metas hace que a través de la repetición vayas creando nuevos caminos o conexiones en tu cerebro para que vayas entonces emanando esa vibración necesaria para atraer otra cosa de vibración similar. Es importante que tomes acción. Puedes escribir las metas todos los días y si no tomas acción no llegarás a ningún lado. Pero si no eres de las personas que comúnmente tomas acción, el escribirla todos los días te va a ayudar a que eventualmente empieces a tomar acción. Porque somos animales de costumbre. Nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo. Cada día que pasa es un día en el cual tú o te acercas a tus metas o te alejas de ellas. Nunca te quedas en el mismo lugar. La vida no es estática. La vida es cambiante y se mueve constantemente. Así que o vives o te mueres. O te acercas a tus metas o te alejas de tus metas. Hoy, ¿te acercaste a tus metas? Hey, aquí Alejandro Herriman con Herriman TV trayéndote los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. En este canal hacemos videos de desarrollo personal, temas legales porque soy abogado y entrevistas a otros recursos. Así que si eres nuevo en este canal, considera suscribirte. Ya estamos a finales de enero de 2018. El 95% de las personas que se han puesto metas a principio de año, ya para esta fecha, se olvidaron de ellas, las incumplieron. O tienen cargos de conciencia porque no están siguiendo la dieta correcta como dijeron que lo iban a hacer. No se están levantando a la hora que dijeron que se iban a levantar. Así que si tú eres una de esas personas, no te sientas mal. Pero toma acción. Porque si no modificas tu forma de actuar, no vas a alcanzar el éxito. Así que el video de hoy es sobre el poder de escribir tus metas. Véanlo a continuación. Escribir las metas transforma vidas. Porque si lo que vas a aprender aquí lo aplicas en tu vida, tus resultados van a cambiar dramáticamente. Así que la importancia de las metas es casi tan importante como la vida misma. Métete eso en la cabeza. Algo que hemos podido ver a través de la historia de la humanidad es que es como las personas se sabotean a ellas mismas. Casi nadie sabe realmente el poder que tienen. No solamente a su disposición, sino internamente para lograr el propósito de sus vidas. Para lograr las metas que se propongan. Y normalmente cuando las personas no se dan cuenta de los poderosos que son, se dejan influenciar totalmente por la vida. Las metas son como la quilla de un velero. El velero, que es un bote con vela, va en dirección hacia donde la quilla lo dirija. El viento va a venir de cualquier lugar. Puede venir de frente, puede venir de izquierda o derecha. Incluso puede venir de la parte de atrás. Pero la quilla es la que va a hacer que ese velero vaya en la dirección en que el capitán quiere que vaya. Las metas son iguales. Tú le quitas a una persona sus metas y es como un velero a la deriva. Que es lo que se llama al garete. La verdadera definición de al garete. Que vas al garete por ahí sin rumbo. Si tú vas con el rumbo de la vida, o sea, en la dirección en que el viento te tire. Vas a chocar con las paredes. Vas a encallarte en los corales. Vas a sufrir y vas a terminar también haciéndole el camino a otra persona. O sea, vas a trabajar para una persona. Así que tú vas a estar o construyendo tus metas o construyéndole las metas a otra persona. Tú escoges. Y algo que tienes que tener bien consciente en tu mente, internalizarlo bien, es que tú no tienes lo que quieres. Tú tienes lo que eres. Atraes lo que eres. Emanamos una vibración. Nuestro cerebro, de la manera en que funciona y se comunica entre el lado izquierdo y el hemisferio derecho, no solamente influye y controla nuestras células, huesos, piel y el cuerpo en general, sino que también a nivel energético y trabaja con nuestra conciencia. Y las metas, cuando tú las escribes y las haces una y otra vez, vas acostumbrando tu mente a ese camino. Y crea los caminos, se llaman los neuropathways, que son los caminos neuronales que va creando tu cerebro a través de las neuronas, que las vas modificando con tu pensamiento, las vas modificando con tus acciones, con tus hábitos. Pero, ¿qué es lo que te da la disciplina? ¿Qué es lo que te da la dirección y la claridad? Escribir tus metas y tenerlas claras en tu mente. Así que la pregunta es, ¿qué estás haciendo a diario para alcanzar tus metas? En el 1979, se comenzó un estudio en Harvard que duró 10 años, hasta el 89. Las personas que se graduaron en el 79, les hicieron un cuestionario para saber cuántas de ellas sabían cuáles eran sus metas. Se encontró que de ese grupo, el 3% fueron los únicos que escribían sus metas. El 13% de esas personas sabían cuáles eran sus metas, pero no las escribían. El 84% restante de las personas, de esos estudiantes, simple y sencillamente no tenían metas y su único propósito en el verano era el disfrutar y el estar de vacaciones sin hacer nada. 10 años más tarde, en el 1989, le volvieron a hacer el cuestionario a toda esa gente. ¿Y qué descubrieron? Que los que sabían sus metas, pero no las escribían, ganaban dos veces más que las personas que se encontraban en el 84%. O sea, que el mero hecho de tú saber tus metas, duplicaba tus ingresos. Descubrieron que el 3%, o sea, las personas que escribían sus metas, ganaban en sus trabajos 10 veces más que las personas que no sabían cuáles eran sus metas. ¿Cuáles son los beneficios de escribir tus metas? Como dijo ahorita, el cerebro se comunica entre el lado izquierdo y el lado derecho. También brea con nuestra conciencia y con la vibración que emanamos. Y recuerda que tenemos lo que somos, porque la vibración atrae otra vibración igual que la que tú tienes. Porque las vibraciones iguales se atraen. El tú escribir tus metas consistentemente a diario, van creando ese hábito, van creando una creencia o una expectativa de que lo que tú estás poniendo y plasmando en ese papel va a ocurrir. Asimismo, vamos a aumentar nuestra vibración, acelerando ese proceso de atraer o de manifestar esa meta que pusiste en ese papel. También nos da una claridad. El cerebro solamente puede crear lo que conoce, puede percibir lo que ha visto antes o lo que sabe. Si tú no tienes en la mente una imagen clara de qué es lo que tú quieres en tu vida, no lo vas a atraer, no lo vas a lograr. Incluso te puede pasar por el frente y no lo vas a identificar porque ni sabías qué es lo que querías. Así que te da claridad, también te da motivación. Porque cuando uno se pone metas, que deben ser metas grandes, altas, tú tienes que ver esa meta y emocionarte. Si tú lees tu meta y tú no te emocionas, no es lo suficientemente grande o no está alineada con tu propósito de vida. Si tu meta está alineada con tu propósito y es lo suficientemente grande, te va a dar motivación, te va a alimentar energéticamente, te vas a levantar contento, te va a querer mover para hacer el trabajo, para cumplir con tus metas, para ir a la reunión, para ponerle las horas extras que necesitas en el trabajo, para salir adelante, para sobresalir, para alcanzar tus metas y objetivos. Así que escribir las metas te motiva. A la misma vez, al tener más claridad, te permite desarrollar objetivos concretos. También te permite identificar las oportunidades, tal cual ellas vayan surgiendo. Si tú no sabes lo que quieres, puedes tener la oportunidad en tus narices. Y no las vas a ver porque no sabías que existían, porque no te interesaba, porque lo viste y no lo reconociste. Sin embargo, si tú sabes que estás buscando una cámara negra, en cuanto tú veas una cámara negra, tú vas a decir, esto es lo que yo necesito, déjame ver cómo yo voy para allá a buscar mi cámara negra. Pero si tú no sabes que quieres una cámara negra, te pueden pasar 15 cámaras negras por el frente y no te va a decir nada, no vas a reaccionar, van a pasar por desapercibidos. Vas a perder las oportunidades, también te hacen más resiliente. La resiliencia es la capacidad de tu poder caerte al piso y rebotar, caer de nuevo parado. Es la capacidad de ser flexible ante la adversidad. Es la capacidad de que choques con obstáculos, pero que sigas adelante. Que no importa lo que ocurra en el camino, los obstáculos los brincas, los vences, aprendes de tus errores y al final llegas a tu meta. Las personas que no son resilientes no alcanzan sus metas. Y el tú escribirlo y acordarte todos los días de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que voy a hacer hoy, cuál es mi meta de seis meses, a un año, a cinco años, a diez años. Cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Esas cosas específicas que tú escribes por la mañana y que las vas a escribir de nuevo por la noche, te van a dar una claridad que te va a hacer resistente a los obstáculos. Por lo tanto, escribir tus metas te hace resiliente. Así que en conclusión, es sumamente importante que escribas tus metas. Cuando tú utilizas tu mano y la plasmas, estás utilizando otras áreas del cerebro. No es lo mismo tú utilizar el cerebro con la mente, pensando en tus metas, que pensándola y actuando. Cuando tú actúas, esas conexiones en tu cerebro se activan, así que tienes más áreas del cerebro trabajando para tu meta cuando las escribes en vez de simplemente dejarlas en tu cabeza. Y para tú poder crear cosas nuevas, para tú poder crear cosas grandes y para poder alcanzar tus metas, tienes que salir de tu zona de confort. El tesoro que estás buscando está dentro de ti. Y la magia que quieres crear está justamente fuera de tu zona cómoda. Así que tienes que tener los pantalones de salir de tu zona de confort, de estar lo más cómodo o cómoda, estando en un área incómoda, tomando acción a diario hacia tus metas. Si cultivas hábitos productivos, serás una persona productiva. En este video ya viste el poder de escribir tus metas. En un video futuro vamos a aprender a cómo desarrollar tus metas, cómo plasmarlas, cómo escribirlas, convertirlas en afirmaciones y hacerlas todos los días. Importante, las metas son para escribirlas dos veces al día. La mayor parte de la gente, como dijimos ya, ni tiene metas. Muy pocas las escriben, pero todavía menos personas las escriben dos veces al día. Al cabo de un año las vas a ver escrito 730 veces. Es muchísimo más posiblemente el doble de quien sea que las escribe a diario. Así que escribir las metas todos los días y te da una ventaja competitiva en el mercado. Hasta aquí el episodio de hoy de Herriman TV. Si no lo has hecho todavía, danos like. Y si esta es la primera vez que estás con nosotros en este canal, considera suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias!